FM a esta hora en vivo, vamos a tomar contacto con el senador Enrique Van Rysenberg, quien tiene importantes informaciones para nosotros también en esta tarde de día de miércoles. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va, don Jorge? ¿Cómo se ha portado hoy día? Con frío no más fue hoy día. Recién acá hay que caer una granizada acá, pero que se le encargo. Y han dado recorriendo ahí, tipo, tipo, sepa por Chile, las distintas comunas de la región y efectivamente en algunas de ellas, entre ellas, tu capel hace harto frío. Así que entiendo, yo en este momento me encuentro en Valparaíso, específicamente en el Senado. Tengo sesión de sala a las 4 de la tarde. Y aquí el día de ayer estaba despejado, pero hoy día ya nubló y llovió. Pero bueno, más allá de eso, la idea es, como lo hemos hecho habitualmente, conversar con nuestros queridos vecinos, particularmente de la comuna de Tucapel, algunas cosas que he tucapeleado o huepileado, es decir, algunas cosas que, algunos casos en los cuales me he disculpado y que tengan que ver con vecinos, en este caso, de la comuna de Tucapel. Hoy día vamos a hablar de algunos vecinos o de un caso de la localidad de Huepiri, ¿ya? Y para poder ayudarme en el abordaje de este tema, le pedí a mi querida, dirigente, amiga, súper, 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 ¿ya? Adela Martínez, que me pudiera acompañar. ¿Está por ahí todavía Adela o no? Sí, aquí estoy. Aquí está, firme y adelante. Yo le quiero agradecer de partida porque este contacto telefónico estaba programado para las dos y media, pero se nos atrasó un poco y ya me tuvo paciencia de 19 minutos para poder hacer el contacto efectivo con la radio. Y segundo, porque tuvo la posibilidad de hacer este esfuerzo después de haber tenido que ir ahí al consultorio a eso de mediodía. Oiga, mi querido Jorge, y auditorio. Bueno, la Adela Martínez es representante o dirigente asesora del Comité de Alcantarillado y Agua Potable San Diego con Calle Nueva de la localidad de Huepiri, de la comuna de Tucapel. Así, mi querida Adela. Así es. Somos un grupo de 14 familias. Estábamos sin agua y sin alcantarillado. Y ahora nos vamos a conectarnos. Esperamos. Esperamos. Nosotros, estimado Jorge, entramos en contacto en junio del año pasado. Ahí me contactó el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, a través de su CEPLAN, Marcia Cuevas, para expresarme su desesperación, entre comillas, por financiar este proyecto de Alcantarillado y Agua Potable que iba dirigido directamente a estas familias. En el municipio de Tucapel había postulado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es una división del Ministerio del Interior, un proyecto de extensión de la red de agua potable y red de aguas servidas, calle Nueva, huepil, 17 viviendas de la comuna de Tucapel, por un monto de 88.140.292 pesos. Y, habiéndome dado ese pase, la paré en el quecho, la bajé y le advertimos de esta situación a la Subsecretaria de Desarrollo Regional de aquel entonces, María Paz Troncoso, y ella, acogiendo el llamado de quien le habla, acogiendo el llamado de Adela, y acogiendo el llamado de nuestro alcalde Jaime Veloso, finalmente, el 23 de junio del año pasado, en la resolución exenta 4541, firmó, ¿cierto?, el documento que aprobó oficialmente estos recursos. Estos recursos eran necesarios para poder darle la solución de Alcantarillado a estas 17 familias, pero también, y eso es una cosa que también dirigía al municipio y también a los dirigentes del megaproyecto habitacional Villa España, esta conexión o este proyecto habilitaba también las condiciones técnicas para poder seguir avanzando en la ejecución del megaproyecto Villa España. Teníamos ahí un proyecto habitacional que ya está entregado, pero que en ese entonces, junio del 2021, estaba parado porque requería de la aprobación de este proyecto para poder seguir avanzando en su proceso hacia la ejecución. Así que, gracias a Dios, logramos este financiamiento de la fecha indicada, y Adela un día me confirmaba que esto ya está en desarrollo, tiene, si no me falla la memoria, Adela, tiene ya las conexiones a las casas ejecutadas, pero falta por ejecutar la matriz, y para eso, dado este vínculo renovado que desarrollamos a partir de este programa o de esta conversación por la radio, nos repusimos el contacto con el municipio, repusimos el contacto, en este caso, con Marcia Cuevas, quien efectivamente nos mencionó de que la demora en la ejecución obedece a que la empresa Héctor Vega, que construyó las 600 viviendas, había dejado una cámara bajo asfalto, y es vivo, le solicitó a la empresa que se hiciera, la cual se ejecutó la semana pasada, y es vivo requiere y espera, durante la semana entrante, hacer la prueba de esa cámara para proceder a la recepción sin observaciones, recepción que va a habilitar, que finalmente la matriz se pueda ejecutar, y las familias, posterior a esa ejecución de esa matriz, puedan conectarse desde sus casas a la matriz, para poder terminar de hacer madurar este proyecto de alcantarillado y agua potable, para este sector de Weble. ¿Cómo estuvo el relato, mi querida Adela? ¿Es más o menos eso o no? Exactamente, eso es ello. Bien. Y eso es lo que nos estábamos retrasando todo, no. Así es. La matriz quedó bajo el asfalto. Así es, pues. Así que esa es la historia, mi querido Jorge, no sé si nos quiere hacer algún comentario, alguna consulta, eché de nomás. Sí, bueno, la pregunta cabe, ¿se entregan las casas entonces con una matriz que queda bajo el asfalto, sin las pruebas correspondientes, senador? No, esa era una, fue un, digamos, un problema en la ejecución puntual de este megaproyecto habitacional, ¿ya? Pero, pero bueno, habiéndose detectado esta situación, ¿ya?, el municipio de Tucapel hizo la gestión correspondiente y esperamos en ese sentido que, más allá de ese problema, finalmente se tenga la bendición del río para poder indicarte que está todo en orden. O sea, al momento, entonces, ¿no se ha avisado satisfactoriamente por parte del río? No, pues lo que nos indicó el día de hoy, en la mañana, nuestra querida Marcia Cuevas, el sexplan de la municipalidad de Tucapel, que se espera que durante la próxima semana ESBIO pueda, aquí, la semana pasada, y ESBIO durante la semana entrante, es decir, durante la próxima semana va a hacer la prueba esa cámara para proceder a la recepción sin observaciones, en la medida que no haya una observación. Pero la próxima semana lo que va a ocurrir es que ESBIO debiera, y vamos a hacer el control fino de avances junto a DELA, pero la próxima semana ESBIO va a hacer la prueba de esa cámara, y si efectivamente no hay observaciones debida materializarse la recepción, cuestión que habilita, finalmente, que se pueda continuar con la ejecución, en este caso, de la matriz. Como la próxima semana termina el día viernes 15 de julio, lo que nos propusimos con nuestra querida Adela fue dejar como hito de control, para que la cosa no quede suelto, definimos el día viernes 15 de julio, a las 9 y media de la mañana, colocar una alarma, alarma de gol, una alarma, para poder chequear si es que a esa fecha efectivamente ESBIO ya hizo la prueba y entregó la recepción o no. Entonces vamos a darle la próxima semana a que esto siga madurando, y vamos a volver a consultar al respecto el día viernes 15 de julio, a las 9 y media. Esto es un pequeño gran detalle, Jorge, de gestión, que quiero aprovechar de conceptualizar. A nivel de gestión, uno puede declarar acciones y puede declarar intenciones. Normalmente, cuando uno declara intenciones, la probabilidad que las cosas se enreden y que no se materialicen aumenta. Y cómo uno minimiza el riesgo de pérdida de ritmo de avance, tratando de no declarar intenciones, sino de declarar acciones. Entonces acá lo que hicimos con Adela es acogernos a esa sugerencia de gestión y declarar una acción. Es decir, nosotros definimos concretamente, subrayo concretamente, el viernes 15 de julio a las 9 y media consultar al respecto. No la próxima semana, una cosa así general. Sino viernes 15 de julio a las 9 y media, porque una acción es bien concreta y es agendable. Entonces lo que nosotros hicimos además con la Adela fue colocar esa alarma en la agenda para que saltara la alarma ese día a esa hora. La puse yo y yo también le pedí a la Adela que la pusiera ahí, que pusiera la alarma del celular y que la anotara en la pieza, pero para que yo también me acuerde ese día a esa hora para minimizar el riesgo que se me pase a hacer la consulta respectiva al municipio. ¿Ve? Así es la cosa. Así que bueno, Jorge, lo importante es que este financiamiento de más de 80 millones de pesos le sirve a estas familias de WEPI, a las 17 familias o 14 familias. En el financiamiento superior aparecían 17, pero bueno. Yo me digo que eran 17. Ah, perfecto. Entonces el beneficio es directamente para estas 17 familias, pero ya vuelvo a repetir que si este proyecto no se hubiese financiado oportunamente, las 600 familias del megaproyecto habitacional hubiesen tenido una demora en el avance de su proyecto y no hubiesen estado en condiciones probablemente de haber podido recibir sus casas, al menos los de la Villa España, hace un par de días atrás. Entiendo que ahí, Adela, son dos megaproyectos, ¿cierto? Son 300 de la Villa España y 300 del otro, ¿cierto? Sí, pero nosotros estamos antes de la población. Entonces, porque estábamos fijando así la conexión de alcantarillado y agua. Porque si pasaba el proyecto de la casa, nosotros hubiéramos tenido que romper los asfalto para poder hacer nuestra alcantarillada y nuestra agua. Así es, pues. Así es, don Jorge. Esa es la historia que le queríamos comentar hoy día. Esa es la historia que hasta ahora va bien y esperamos pueda continuar aún mejor. Qué bueno, don Enrique. Igual no deja de causarnos preocupación que se entigue un proyecto. Es que cuando hay una obra de ingeniería tan grande, no podemos conseguir que se tape una cámara de registro de alcantarillado con asfalto. O sea, seguimos con los problemas tanto como se han suscitado en otra obra emblemática en este país, lamentablemente. ¿Cuál es el problema? ¿Y la fiscalización, señor? Sí, uno podría tratar de ir a buscar culpables, ¿no? Es que, a ver, hay alguna. Alguna persona dijo, no, tapenla nomás, no hay problema. Y resulta que eso podría retrasar toda una obra gigantesca, miles de millones de pesos que están ahí invertidos. Claro, pero bueno, más allá, ahí, bueno, efectivamente hay el problema tanto de la ejecución como de la fiscalización. Pero lo bueno y lo importante, y me gustaría quedarme con esa parte de la historia, Jorge, es que realmente esto ya está en un estado bastante... Lamentablemente, perdóneme el senador, pero lamentablemente siempre nos vamos quedando con eso y las cosas siguen sucediendo, perdóneme, de verdad. Puede ser, pero bueno, lo importante es que nosotros esperamos que esta obra de alcantarillado y algo potable pueda terminar de entregarse prontamente para terminar de beneficiar a estas 17 familias de este querido comité. Y lo bueno es que el financiamiento en cuestión, que se obtuvo en junio del año pasado, habilitó para que las obras de ejecución y entrega de estos dos megaproyectos pudieran ser tales que las familias ya estén habitando en sus casas, digamos. Oiga, mi querida Adela, no sé si quiere comentar algo más. Eso nomás, don Enrique. Yo quiero agradecerle mucho a usted, primero, el que me haya podido acompañar en esta conversación telefónica del día de hoy. Quiero agradecerle mucho a usted también y reconocer el apoyo que brindó en esta causa, porque si es que aquí no hubiese estado la Adelita, ya, también la dirigente Yaneth Morales y Marcela Podea, pero si no hubiesen estado ellas, a mí se me complica mucho mi función de acompañamiento del caso. Así que les quiero agradecer a ustedes tres, pero muy en particular a usted, estimada Adela, el acompañamiento en la gestión de esta causa, también reconocer el aporte que hizo el municipio en poder presentar oportunamente este proyecto, agradecerle a la subnere de la administración anterior, particularmente a María Paz Troncoso, la acogida que tuvo a las señales que le entregamos para poder financiar oportunamente este proyecto, y bueno, y saludar a todos los vecinos de estos dos megaproyectos de la localidad de Huépil, al megaproyecto Villa España y al megaproyecto Huépil, y también a las 17 familias del Comité de Alcantarillado y Acocotables San Diego con Calle Nueva de nuestra querida localidad de Huépil. Así que un abrazo grande, muchas gracias mi querida Adela, y también muchas gracias por el chalupa que me dio tan rápido ayer cuando yo le dije, Upa, acompáñeme en esta conversación telefónica, usted me dijo, chalupa, era su primera experiencia de radio, así que estaba muy nerviosa la señora Adela, estimado Jorge, pero siempre hay una primera vez. Ya rompió el tantito. Muchas gracias a usted, igual. Ya, pues, muchas gracias Adela. Nos vemos nosotros entonces presencialmente en agosto, cierto, en la fecha que acordamos, yo voy a andar ahí por Huépil, específicamente el 26 de agosto a las 3 y media, así que ahí nos conocemos presencialmente, porque hasta ahora hemos hablado por teléfono, hemos pololeado por WhatsApp, pero no nos conocemos presencialmente, así que ese día vamos a dejarnos caer ahí para poder conocerla a usted y a su directiva. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Chau. Y apuntó Jorge. Excelente noticia, pues, qué bueno poderla compartir con la gente que estaba muy preocupada ahí, porque quedaba como un punto ciego entre el resto de la ciudad, este emblemático proyecto que se construía, y quedaba ahí en el medio una cantidad de personas que no tenían acceso al cantarillado, que en realidad no se podía entender, así que es una excelente noticia para todos los vecinos ahí, ¿eh? Así es, pues, don Jorge. Así que eso fue. Un abrazo grande a todos, y también ahí a los vecinos de la vía Portal Oeste, donde tiene nuestro querido Jorge Rojas su estudio ahí. Así es. Así que un abrazo grande también a los vecinos de ese sector de Huépil. Bien, senador. Muchas gracias. Listo. Gracias a ti. Chau. Chau, chau. Chau a los líderes. El senador Enrique Van Rieselperck con nosotros. Siempre nos trae importantes novedades para compartir.